Muy buenas chavales soy Redragon y bueno aquí como veis estamos unas bonitas vistas, estamos de ojeo que aquí supongo que todos los que veis el vídeo sabéis lo que es y lo que no, pues un grupo de cazadores he contactado unos ojeadores, unos cazadores, etc. y bueno, lo único que nosotros tenemos que ir acorralando, por así decirlo, a voces, al rito pelado a las perdices para que los cazadores que están en los puestos y en el centro de la zona colindante que rodeamos los ojeadores estemos, vayamos acercándonos poco a poco, pues a voces, con las cornetas, con silbados, con ruidos y bueno, nada, esto se hace en la malla de los polos de la mancha, cuando se abre la veda de caza y bueno, chavales, estamos a las 10 de la mañana, pero ya como veis con el solecito y lo que hace son las 2 y bueno, como veis no hay unas buenas vistas, pero es lo que hay, es el campo de Castilla-La Mancha, tampoco es mucho y bueno, nada, chavales, os dejo a ver si dentro de otro ratito grabo otro vídeo, este es el último ya, nos vamos a ir a casa dentro de poco y bueno, nada, chavales, un saludo y hasta la próxima ah 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 Como veis hemos avanzado un poco, y ahora estamos intentando poco a poco ir acorralandolas como Se vienen de fondo las voces, los hirvidos, la corneta y los tiros, sobre todo los tiros Ahora Bueno chavales, aquí lo dejo, esto ha sido todo Y hasta la próxima